Tengo curiosidad de saber que esconder Detrás de esa mirada sensual, de ese cuerpo que quiero robar Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber lo que en la cama das ¿A qué serás capaz? Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber lo que en la cama das ¿A qué serás capaz? Contigo me atrevo, me atrevo a ser tu novio nuevo Me atrevo a bajarte una estrella del cielo A sacarte una sonrisa, mientras te quito la camisa Hasta el 24 horas debajo de la suiza Partiste mis secretos y el primero me matan tus ojos Y ese trajecito rojo que marca tus atributos La picha era cuando les quiero llevarte A ese lugar donde pueda probar todas tus partes Donde pueda salir Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber lo que en la cama das ¿A qué serás capaz? Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber lo que en la cama das ¿A qué serás capaz? Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber lo que en la cama das Tengo que buscarte el cuerpo que me hiciste Una voz que me habla Que no la despiste Y decirte lo que esconde Ya sabes que te responde Llévatela sin miedo Tú sabes a dónde Quiero sentirte sin ropa Robarte los besitos en la boca Te duermas Mientras mis manos te tocan Y perdernos a otro planeta Donde tengo solo tu mía boleta Quiero llevarte a ese lugar Donde pueda probar todas tus partes Donde pueda salir Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber Lo que en la cama das ¿A qué será la paz? Es que me gustas tanto, ya no aguanto más Tengo curiosidad de saber Lo que en la cama das ¿A qué serás capaz? Tengo curiosidad de saber qué esconder Detrás de esa mirada sensual Donde ese cuerpo que quiero probar Que me gustas tanto Tanto, tanto Serio De Excel El productor de Estrella Estrella JX El ingeniero En clase A CTO Doble de S Sonido distinto, baby Pa' que llenme morir Pa' que llenme morir Oh, oh En serio Oh Oh Sé que no es fácil aceptarlo Este Todo es mía Ya no es tan mía Me le han roto el corazón Entra Entra